Esta es una historia que vale la pena que usted se entere, porque estamos hablando de una mujer de la tercera edad que está luchando por cuatro de sus nietos que fueron abandonados por su mamá. Este militar que es Santos Rolando Colque Jiménez, a mi casa ha venido. La mamá de los niños le ha decidido dejar, así como dice mi tía, porque dice que los menores no quiere llevarlos, no quiere ser responsable. A mí me han venido a pegar con toda su familia, el militar, esa la Mónica con su hermana, Alejandra Colquemaquera. Para que con este, este indio, con su hijo, estos nietos, déjale, estos chicos, igual negra que su abuela, así me han dicho. Han pasado siete meses para que esta familia, compuesta por cuatro niños y dos de sus abuelos puedan encontrar de alguna manera justicia. Su madre decidió dejarlos a cargo justamente de esta pareja de personas de la tercera edad. Entre tanto, el hermano de la mujer dejó con 18 días de impedimento a una pobre abuela. El militar es el Santos Rolando Colque Jiménez. Prácticamente él es el tío de los niños. Mi hijo ya pedió pensiones, de eso a mí me han venido a pegar a las diez y media de la noche. A ver, tu hijo estaba en pareja con una mujer que abandona a sus cuatro pequeños. Sí, 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 ha abandonado. Está mi ex y hernia, sería esa señora Mónica Colquishay. Pero cuando tu hijo les pide que le den unas pensiones... A mí me han venido a pegar con toda su familia, el militar, esa la Mónica con su hermana, Alejandra Colquishay, me han agarrado del cabello, me han asustado. Mira qué estatura yo tengo. Y el militar me ha pateado, me ha roto las costillas. La mamá de los niños le ha decidido dejar, así como dice mi tía, porque dice que los menores no quiere llevarlos, no quiere ser responsable. Y también la mamá tiene cuenta con una detención preventiva, la señora Mónica Antonia Colque Jiménez. Pero hasta la fecha el señor militar se ha dado la fuga, se ha escapado y hasta ahora no sabemos dónde está. Pero tus nietos te adoran, por lo que puedo ver, te quieren mucho. Es que yo les veo a mis nietitos, hasta mi bono solcito, en ellos yo lo invierto, me compro, así hago. Pero yo quiero justicia, señor periodista, me persiguen, no hay cómo salir, le he ocultito como ladro, tengo que salir. A mí ya están adelante, atrás, con sus ropas, están con toda clase de auto, vienen. A India vas a ver, te voy a meter adentro, a vos nadie, no te va a alzar la voz, me ha dicho. Y te había, ha dicho, el militar del Santos Rolando, me ha dicho, te voy a matar vieja, me ha dicho, te voy a matar, me ha dicho. Así me ha dicho también, le voy a matar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!